Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para rezar. Dos, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, yo pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, el pecador, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado y perdonado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa, qué hermosa esta lectura del día de hoy. Estamos con San Lucas, capítulo 18, 9 al 14. Esta es una lectura que nos anima a nosotros a mirar ante Dios, a levantar los ojos ante Dios y decir en qué condición nos encontramos. Son dos figuras, dos figuras clásicas, dos figuras que el Evangelio nos propone aquí, y nos dice el pariseo, el autosuficiente. Vea el autosuficiente. Más o menos como decir, entonces él dice, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y bueno, puede ser. Hasta ahí te aplaudo, mi hijo, no hay problema, no soy como los demás hombres. Listo, muy bien. ¿Son ladrones? Bueno, sí, sí, vos puede ser que no toques nada, no seas ladrón, no seas corrupto. Muy bien, no sos ladrón. No soy injusto. También no soy injusto. Muy bien, procurar siempre la justicia, hacer, no hay problema. Y tampoco sos adúltero. Y no, tampoco. O sea, sos una persona muy fiel, ¿verdad? Ahí en tu matrimonio. No sos adúltero. Ni tampoco como ese publicano. Pepe, pepe, pepe gatullá. Repoema. Queridos hermanos, aquí justamente es donde nosotros nos equivocamos normalmente. Porque puede ser que hagamos siempre nosotros un camino, y eso está muy bien, así como dice este fariseo. pero aquí Jesús el Señor no admite esto no soy como ese ahí está entonces nuestro Señor el que jamás cometió un solo pecado que tire la primera piedra que tire la primera piedra entonces la muñequita fina que estás ahí entonces no, aquí el Señor te está diciendo ¿sabes qué? primero tenés que mirarte tenés que mirarte y en todo caso también puede ser que veamos y vemos luego los errores en tantos hermanos eso quiere decir el cambio la metanoía, cambio de mentalidad queridos hermanos esto es lo que el Señor nos está pidiendo y esto es lo que el Señor de cierta manera también nos está exigiendo porque él entonces aquí se lanza contra el otro esto es injusto no soy adulto como él ni tampoco soy porque pago y pago el famoso diezmo ese pues es querer deslindarse como si fuese que eso es lo esencial y lo fundamental no, no eso no te salva de nada pago el diezmo me portó a mis sentadas bueno, esa es la primera presentación del fariseo pero terminará después el evangelio diciendo les aseguro que este último volvió a su casa justificado mientras que el primero decía el fariseo no se fue a su casa justificado a pesar de que él se fue ahí a rezar entonces el otro sin embargo dice manteniéndose a distancia no se animaba siquiera a levantar los ojos porque lo que el Señor quiere es justamente esto queridos hermanos tampoco es decir yo soy pecador yo soy pecador no tampoco es eso nos estamos aplaudiendo aquí al que es pecador todos seamos pecadores y vivamos en el pecado no aquí no hay ningún aplauso a ninguna clase de pecado sino que aquí lo que Jesús nos está enseñando a entender es que teniendo tantos pecados siendo tan limitados tengamos esta actitud ante Dios entonces de humildad de reconocimiento de nuestras faltas y desde ahí entonces hacer este camino de salvación se golpeaba el pecho diciendo Dios mío ten piedad de mí que soy un pecador porque el andén dice hermano que sos pecador entonces va a decir desde ahora Señor voy a comenzar a hacer en esta cuaresma un nuevo camino el camino de la salvación de la conversión que así sea que así sea de la salvación de la salvación